mis queridos amigos de amor por las plantas mi nombre es raquel y bueno pues aquí les traigo un vídeo remake por ahí yo les pregunté si ustedes prefieren que yo haga vídeos de los vídeos antiguos que ya había hecho entonces todo el mundo me contestó que sí que están bien los vídeos que se explican bien pero que por favor hiciera un remake estado revisando los estado revisando mi trabajo anterior y definitivamente voy a hacer un remake de cada uno de ellos al menos de los que estén pues con un vídeo de baja calidad porque mi cámara era muy viejita los primeros son con un celular así que no se alcanzan a ver bien la semilla no se alcanza a ver bien el brote aparte de que he aprendido cosas nuevas que no mencioné en el vídeo porque no la sabía y no me he dado a la tarea de pues de explicárselos porque bueno esas cosas van saliendo cuando voy germinando ciertas semillas por eso es que voy a hacer remake de todos los vídeos antiguos que tengo espero que esto les parezca bien si te gusta dame like y así seguiré adelante con el remake de los vídeos antiguos por ahora este es uno bueno de esos vídeos remake en este vídeo les voy a germinar semillas de guayaba en el primer vídeo que hice de este tuve dificultades en el vídeo se los mencionó se me cayó se me lo tomaron los gatos no me acuerdo qué fue lo que pasó que tumbaron la maceta donde había germinado la guayaba y salió regada toda la tierra y las semillas y cuando yo le regresé otra vez creo que las semillas quedaron en la parte de abajo de la maceta y si germinaron pues murieron porque no tuvieron hacia dónde salir y eso fue lo que me pasó con las semillas de guayaba por eso y digamos que no tuve mucha suerte pero esta vez y me ha salido todo bien por ahora sigo teniendo las guayabas voy a tratar de que sigan ahí de que no tienen más accidentes con ellas así que bien si te interesa saber cómo germinar tus semillas de guayaba te dejo el vídeo no te lo pierdas vamos a necesitar semillas de guayaba si tú tienes guayaba si te gusta mucho la guayaba y pretendes tener un árbol de guayaba te recomiendo hagas un licuado o un agua de guayaba y ya que estés listo que ya te hayas terminado el licuado el agua que tengas en colación las semillas estas son las semillas que vamos a utilizar para la germinación de nuestra guayaba voy a poner una cucharadita porque son bastante las demás las voy a secar para guardarlas bueno quizás así bueno igual si me salen demasiadas las paso a otros sí bueno esto es lo que voy a germinar como no conozco cuánta es lo que la tasa de germinación de la planta de guayaba porque a veces uno pone muchísimas semillas y sólo la germina en dos o tres voy a poner esta cantidad de semillas y espero que me vaya bien espero que germinen todas y ya tendré muchísima guayaba pero como no lo sé pues es la cantidad de semillas que voy a poner un consejo antes de que vayan a sembrar algo en su tierra nueva o en una maceta procuren que esta tierra ya sea permeable cuando la tierra pasa demasiado tiempo sin que el agua la toque se vuelve impermeable después ponemos agua y el agua no pasa más que de la parte superior o sea se va por alrededor de la maceta y llega al fondo sin tocar la que es el parte del medio y ustedes se dan cuenta porque cuando hacen esto la parte de medio de la tierra está seca creo que por ahí en algún vídeo se los mostré si encuentro el vídeo se lo voy a poner abajo para que vean qué importante es que su maceta con su tierra ya esté lista lo que pueden hacer es ponerla como si fuera una planta con una maceta con una planta y la riegan para que se vaya haciendo permeable y acepta el agua porque si no nos engañamos echando el agua la planta y la planta no esté recibiendo agua en cuanto a la guayaba vamos a esperar a ver cuánto tarda nuestra guayaba en germinar es de clima cálido así que tenga donde le dé una temperatura de 25 a 30 grados pero que no sea azul directo vamos vamos a esperar hola mis amigos han pasado aproximadamente 20 días desde que puse a germinar la semilla de guayaba y quiero mostrarles cómo es que son las plántulas y bueno miren aquí están ahí se ven las semillas de la guayaba es una planta muy fácil de obtener y bueno pues ya iremos viendo los cuidados recuerden que la guayaba es un árbol así que tienen que ir pensando en un espacio para plantarla y que les pueda dar guayabas si lo quieres en maceta tiene que ser una maceta grande y recuerda que todo aquella que tengas en maceta depende de ti y bueno pues hasta aquí va nuestro guayaba nuestros guayabos cada uno de estos y se logrará es un árbol de guayabo como ven es muy sencillito simplemente hay que tener paciencia y bueno pues aquí les dejo para que lo vayan reconociendo están bien contentitas sigamos esperando a ver las hojas verdaderas del guayabo aunque hay amigos esta plantita tiene un poquito más de un mes que es la guayaba germina muy rápido pero el crecimiento es algo lento bueno pero también puede ser que me la bañe y puse todas las semillas juntas en una sola maceta y están pelando todas por un nutriente pero bueno hasta el momento es lo que llevan estoy algo molesta porque algo por ahí se las está comiendo como pueden ver algunas de las hojas están carcomidas pero bueno estas son las guayabas y estas hojitas que ven ustedes ahí estas hojitas son las hojas verdaderas del árbol de guayabas y es lo que ustedes van a ver cuando germine su guayaba esta es prueba de que es la guayaba la semilla de la guayaba y pues aquí van yo creo que lo voy a cambiar a una maceta más grande para pues para dejar que crezcan un poco más aparte en macetas de este tamaño pues se batalla porque como son chiquitas se seca muy rápido si es verano pero bueno pues vamos a dejar que crezca un poco más como les digo a cambiar de maceta a ver si crecen bueno mis queridos amigos aquí está la guayaba tiene ya dos meses he dejado pasar bastantito tiempo para que se desarrollen esas son sus hojas verdaderas creí que en aquella ocasión me equivoqué porque la maceta se me cayó pero bueno en efecto la guayaba es lenta de crecimiento al menos en sus primeras etapas vamos a dejar que siga creciendo a ver si se acelera el crecimiento por lo pronto pues así es como se ve eso es lo que ustedes van a ver al germinar sus semillas de guayaba bueno pues las tengo muy juntas pero bueno pues aquí se alcanza a notar que si son semillas de guayaba pues aquí está una de las semillas ok mis queridos amigos esto es todo lo que ha crecido la guayaba ha tardado bastante para crecer la germine el 24 de marzo lleva casi dos meses en la maceta y quería pensar que es porque están todas juntas pero he tenido plantas juntas muchas veces y crecen todas juntas hasta donde yo conozco es una planta muy reciente y bueno pues como ven estas son las hojas verdaderas iré siguiendo crecimiento de esta planta subiré vídeos y como veo que se comporta si por ahí le cae alguna plaga pero por ahora esto es todo de la germinación de la guayaba espero que te sirva espero que revises bien cómo es la planta cómo se ve de qué tamaño es y esto te va a servir mucho cuando ya germines tu guayabas que la veas y que salga lo que te salga te vas a dar cuenta si eso no es la semilla que tú pusiste ya que en la tierra suele haber mucho tipo de semillas y a veces no es la semilla que pusimos la que salió bueno chicos espero que compartan este vídeo es muy importante que compartan para que todos tengamos un rinconcito verde en casa si te gustó el vídeo dame like suscríbete y por supuesto comparte y nos vemos hasta la próxima bye